En este caso de Renacimiento 74, otro mano a mano, ¿con alguna otra agrupación? Pues hemos tenido muchos con el Pegaso del Pollo Esteban, uno de ellos también, que le da carrilla al Rena. Otro, hay muchos. Sí, hay muchos, hay muchos, de hecho hay muchos, sí, pero me gustaría con el Pollo Esteban. Por allá, Javier, ¿con quién te gustaría otro mano a mano aparte del Renacimiento? Bueno, pues están los Tamitex, los Tamitex, el Tropical Caribe, muy buenos grupos, el Pegaso del Pollo y también el de Emilio, muy buenos grupos. Con la guayabita, ¡guayabita las hago cajeta! Podemos tener sorpresas para próximos programas.